Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Esta noticia tuvo un gran impacto en las redes sociales y muchas personas criticaron a Enginakürek. Entonces, ¿por qué Enginakürek compró una casa en las islas griegas? Enginakürek es uno de los actores más populares en nuestro país últimamente. Sin embargo, el último movimiento de Enginakürek conmocionó y enfureció a sus fanáticos. Resultó que Enginakürek compró una casa en las islas griegas. Esta noticia causó una gran reacción en las redes sociales. Muchas personas acusaron a Enginakürek de traición y lo instaron a boicotear. Otros apoyaron la decisión de Enginakürek y afirmaron que estaba libre. Entonces, ¿por qué Enginakürek compró una casa en las islas griegas? Enginakürek debería escuchar la respuesta a esta pregunta. Sin embargo, creo que hay dos razones detrás de la decisión de Enginakürek. En primer lugar, Enginakürek es en realidad un actor mitad turco mitad estadounidense. En otras palabras, tiene lealtad tanto a Turquía como a los EU. Tal vez Enginakürek vio las islas griegas como un lugar cercano tanto a Turquía como América y quiso vivir aquí. En segundo lugar, tal vez Enginakürek quería deshacerse de la presión de ser famoso. Como saben, la vida privada de las celebridades está bajo constante escrutinio. Quizás Enginakürek quería vivir una vida más tranquila y pacífica en las islas griegas. La respuesta a esta pregunta depende totalmente de su opinión. Personalmente respeto la decisión de Enginakürek. Después de todo, él también es un ser humano y quiere vivir su propia vida. ¿Qué tiene que ver con nosotros donde vives o donde compras una casa? Solo debemos juzgarlo por su desempeño. También recuerda que las islas griegas también son lugares hermosos. Tal vez Enginakürek sea feliz allí. ¿Crees que es correcto que Enginakürek compre una casa en las islas griegas? ¿O tienen razón sus críticos? Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. ¡No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Cuídate! ¡Adiós! ¡Hola mis queridos seguidores! ¡Bienvenido a nuestro canal! ¡No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos! ¡Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal! Esta noticia tuvo un gran impacto en las redes sociales y muchas personas criticaron a Enginakürek. Entonces, ¿por qué Enginakürek compró una casa en las islas griegas? Enginakürek es uno de los actores más populares en nuestro país últimamente. Sin embargo, el último movimiento de Enginakürek conmocionó y enfureció a sus fanáticos. Resultó que Enginakürek compró una casa en las islas griegas. Esta noticia causó una gran reacción en las redes sociales. Muchas personas acusaron a Enginakürek de traición y lo instaron a boicotear. Otros apoyaron la decisión de Enginakürek y afirmaron que estaba libre. Entonces, ¿por qué Enginakürek compró una casa en las islas griegas? Enginakürek debería escuchar la respuesta a esta pregunta. Sin embargo, creo que hay dos razones detrás de la decisión de Enginakürek. En primer lugar, Enginakürek es en realidad un actor mitad turco-mitar estadounidense. En otras palabras, tiene lealtad tanto a Turquía como a los EU. Tal vez Enginakürek vio las islas griegas como un lugar cercano tanto a Turquía como América y quiso vivir aquí. En segundo lugar, tal vez Enginakürek quería deshacerse de la presión de ser famoso. Como saben, la vida privada de las celebridades está bajo constante escrutinio. Quizás Enginakürek quería vivir una vida más tranquila y pacífica en las islas griegas. La respuesta a esta pregunta depende totalmente de su opinión. Personalmente respeto la decisión de Enginakürek. Después de todo, él también es un ser humano y quiere vivir su propia vida. ¿Qué tiene que ver con nosotros donde vives o donde compras una casa? Solo debemos juzgarlo por su desempeño. También recuerda que las islas griegas también son lugares hermosos. Tal vez Enginakürek sea feliz allí. ¿Crees que es correcto que Enginakürek compre una casa en las islas griegas? ¿O tienen razón sus críticos? Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias.